Me gustaría un evento recreativo y a la vez solidario, se va a llevar a cabo este viernes 30. Contanos un poquito de qué se trata. Este evento que realizaremos en conjunto con el Área de Cultura y a beneficio del Comedor Espíritu Santo, lo denominamos Día Película. Consiste en una función de cine al aire libre, abierta para todo el público. Cablovisión realiza este ciclo en diferentes localidades del interior y este sábado 30 se estará realizando en la Plaza San Martín de Corán Suárez. Alrededor de las 19 horas la convocatoria y a las 20 estaremos proyectando la película Lorax y posterior a esta, la última de Superman, El Hombre de Acero. La función es libre y gratuita. Le pedimos a la comunidad que colabore con la donación de alimentos no perecederos. Allí habrá ubicado un contenedor con una descripción y donde habrá una persona que con la contribución del alimento, el público obtendrá un número para participar de importantes premios. Queremos resaltar esto, que le pedimos al público que colabore, que con la colaboración obtendrá un número y con ese número puede participar de importantes premios. Cablovisión junto con el Área de Cultura acerca una propuesta de entretenimiento innovadora para la localidad. El objetivo es crear un espacio de recreación para la familia y además contribuir a unir a la comunidad con las instituciones. La idea es que la gente concurra a la plaza, que se lleve su mantita, que se lleve su silla y acá Adriana nos va a explicar cómo atenderán a la gente o qué tendrá la gente, aparte de la película, para colaborar con las instituciones. Que se viene el verano, la colonia de vacaciones es muy importante y por eso también esta colaboración de alimentos. Contanos qué tipo de alimentos se necesita. Bueno, en general necesitamos siempre todo tipo de alimento no perecedero, pero específicamente para la época de la colonia de vacaciones que empieza en diciembre, dura enero y parte de febrero. Tenemos casi 100 chicos que van a la pileta todos los días. Entonces, bueno, toda mamá sabe que darle la merienda a un chico que ha estado todo el día en la pileta hay que tener abundantes cosas. Lo que más necesitamos es leche, que puede ser larga vida o de chimpolvo, dulces de todo tipo, si alguien prepara dulces, miel, cereales, galletitas de agua, galletitas dulces, pan, no sé, todo aquello que piensan que uno le brindaría a un chico en una merienda. Cuy, que todo tipo, cacao, en polvo, jugos, jugos, no digo marca, pero jugos en polvo, naranja o pomelo, lo que... Todas estas cosas a los chicos les gusta mucho y bueno, es lo que más necesitamos. Así que bueno, yo agradecemos muchísimo a la televisión por haberse acordado de nosotros y sé que la gente de Suárez colabora muchísimo, sé que la gente de Suárez tiene un gran corazón. Siempre en toda campaña que se ha hecho, ya sea para Suárez o para gente que ha sufrido alguna emergencia afuera, siempre Suárez estuvo presente, así que me imagino que en esta situación también va a estar presente y ya desde ya les agradecemos de todo corazón lo que nos ayudan y si no es en esta ocasión, más adelante, en cualquier momento nos pueden acercarse, a llamarnos, brindarnos su ayuda. Así que realmente les agradezco enormemente. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, hemos tenido un arreglo con la empresa, va a brindar unas 200 porciones de pochoclos, si no lo tengo mal entendido, pero nosotros también vamos, hemos arreglado con el señor que vende pochoclos acá en Suárez para hacer un trabajo conjunto y también van a estar vendiendo choripán, papas fritas, gaseosas, cerca de la plaza y también parte de lo recaudado es a beneficio del hogar. Si durante la película quieren comer algo, saben que también están ayudando al comedor de la colonia. Desde ya, muchísimas gracias. Por supuesto, estoy en representación de la municipalidad a través del Instituto Cultural y gracias a Darío me fue a ver y me pareció la propuesta, bueno, para hacerla en conjunto, me pareció bárbaro. El tema, bueno, de la película yo quería agregar también que nosotros invitamos a dos instituciones más, que es el Taller Protegido y el Centro de Día, que son dos instituciones que también necesitan, bueno, como todas las que tenemos en Suárez. Está bueno que todos nos unamos para ser todos, para todos, pero ellos van a tratar de vender cosas que no compitan, por decirlo de alguna manera, con el resto. Van a vender gaseosas y eso, van, yo creo que iban a preparar para estar en la plaza. Bueno, y el tema de los pochoclos, como yo sabía que iba a haber unas porciones gratias, así que los pochoclos dijimos que no. El tema de las películas es muy interesante, yo le pido a toda la familia que vayan, principalmente para la de los chicos, la película infantil que es el Lorax, porque yo la pude ver con mis hijos y es excelente el mensaje que dan, un mensaje de concientización a niveles de medio ambiente, así que les pido que vayan y saquen sus conclusiones, porque realmente se van a ir, que van a tener ganas de salir a salvar el mundo, porque es una cosa así, y los chicos que realmente captan, la verdad que por suerte tenemos esa niñez y esa juventud que capta lo bueno, a pesar de que pueda haber una parte que capta lo malo, pero por suerte la mayoría capta los mensajes buenos. Así que les pido por favor que vayan, porque va a ser un momento ameno, que lo van a disfrutar en familia. Y después la segunda, que es para adultos, pero que igual es para toda la familia, que es Superman, que es Taquillera, o sea la última que se está dando, y además que les gusta más que nada los más grandes, por el tema de todo lo que es acción y aventura, una propuesta interesante, que se queden tranquilos con el tema de la seguridad, que desde el área de cultura vamos a estar con el tema de seguridad, vamos a cortar la calle Alsina, porque ahí va a estar ubicado el trailer, para dar la película, y como decía Darío, la convocatoria es las 19 horas, pero piense que cuando va cayendo la tardecita, ahí se puede proyectar recién por el tema de que se pueda ver bien la imagen. Lo bueno que cada familia vaya, como dijimos, con su silla, reposera, mantita, equipo de mate, porque no, porque también vaya toda la familia, para pasar un momento agradable, además hacer, en este caso, una acción solidaria, para colaborar con el comedor, como decían las chicas, con el comedor Espíritu Santo y con el resto de las instituciones que van a estar. Así que bueno, lo que esperamos, y el día que sea una tarde maravillosa, que seguro que va a ser, esperamos a todos.